La temporada en Córdoba ya es una realidad. Ustedes saben que a nivel nacional la fecha es el primero de enero, que en base a esa fecha que se trabajó casi dos meses en el Consejo Federal de Turismo, era también para instalar una sinergia de trabajo previo, para que las provincias también definan lo que es el primer paso, que es el calendario del turismo interno. Y en ese sentido, la semana pasada hemos tenido reuniones conjuntamente con el vicegobernador, el ministro de Gobierno, ya sea con intendentes, presidentes comunales, legisladores, y por otro lado con las cámaras y con las asociaciones de la provincia. Y el esquema que hemos bajado como posibilidad, digo como posibilidad porque siempre el guineamiento gobernador es legitimar la política pública de la provincia, entonces este esquema probable sería el siguiente, entre el 15 y el 20 de noviembre estaríamos autorizando, aquellos que tienen propiedades en diferentes puntos de la provincia, poder habilitarlos para que puedan circular interprovincialmente, interdepartamentalmente, perdón, como así también quienes sean de otras provincias que tengan propiedad en territorio cordobés, también que estén habilitados en esa primera etapa, y como efecto posible a analizar, como ya hablando directamente del turismo interno, sería el primero de diciembre. Esto es un esquema de trabajo que estamos escuchando opiniones de todos los sectores de quienes representan el turismo cordobés, y bueno, a principios de la semana que viene vamos a tener ya una fecha cierta en voz del gobernador. Avilés, uno habla del turismo interno a partir del 1 de diciembre. Córdoba es visitada por gente de todo el país durante todo el año en realidad, se ha perdido una temporada muy buena que fue la de invierno, no sé si hay cálculos, pero realmente es mucho el dinero que se ha perdido. Mucha gente que vive de esto, que es lo que siempre decimos, ¿estará habilitado para el resto de las provincias? ¿Cómo se podrá hacer con eso? Sí, por un lado, ratificar que Córdoba va a tener un esquema muy favorable en lo que va a ser la temporada. ¿Y por qué te digo esto? Te digo esto porque uno ve lo que ha pasado en el mundo, que va a potenciar el turismo de cercanía, y Córdoba tiene mucho potencial, le da cuenta que en los últimos años hemos tenido un marcado crecimiento en lo que hace al turismo interno, porque el cordobés, si bien conoce la provincia, es como que está aprendiendo a disfrutarla y a descubrirla. Eso nos da a nosotros una fuerte herramienta de lo que va a ser a partir de la fecha probable del 1 de diciembre. Y aparte, obviamente, la ubicación geográfica mediterránea de la provincia, y ustedes saben que durante décadas las provincias limítrofes, como las provincias de cercanía, nos vienen eligiendo. Y ese vínculo se va a profundizar en lo que entramos en un esquema que nos va a potenciar esta cercanía y esta proximidad para tener una temporada. Pero siempre sabiendo que va a ser una temporada especial, que estamos trabajando mucho los 20 protocolos del turismo, que estamos capacitando a todo el sector del turismo cordobés. Nos faltan nada más que dos semanas para terminar de editar todos los cursos y en esto destacar a todo el sector privado, porque hemos tenido un amplio nivel de adhesión. Eso significa que aparte de la oferta histórica de nuestros productos, se suma para complementar y llevar tranquilidad y seguridad a la familia cordobés y a la familia argentina lo que hemos trabajado en los protocolos desde el punto de vista sanitario. Y también, para llevar el hecho de que tengamos un marco de movimiento tanto en la provincia como fuera de la provincia a nivel federal, estamos cerrando una reunión con el Consejo Federal de Turismo para que todo lo que es el marco del turismo nacional tenga la misma situación operativa. Ustedes saben que Córdoba ya ha salido de la etapa en la que se exigen cuarentenas obligatorias y vinculantes en hoteles o de hisopados negativos previos. Hoy hay otra herramienta de cómo se combate o cómo nos cuidamos de la pandemia territorial. Y bueno, eso también va a dar un marco de trabajo federal, transversal, en el cual estamos ya terminando el esquema. Pero bueno, resumiendo, en pocos días vamos a tener ya la fecha cierta de lo que es una realidad, que es el turismo cordobés, dentro de un marco nacional, institucional, para que no sea burocrático, que no sea conflictivo, que sea realmente práctico lo que va a hacer el movimiento de la familia argentina y cordobesa en lo que hace a sus vacaciones. Aviles, como mínimo se mencionaba que una persona que venga de otra provincia o incluso también de algún país limítrofeo del extranjero, deberá contar con una reserva hotelera, con una reserva hecha ya de su plan vacacional para precisamente disfrutar de la temporada en Córdoba. ¿Es así? Sí. No sé si es Walter o Jorge que me preguntó, pero para responderte directamente, hoy estamos trabajando, como ustedes saben, una herramienta nacional que se llama Cuidar, que a través de esa herramienta estamos dando las autorizaciones, ya sea con carácter sanitario o esencial, para que ingresen a la provincia de Córdoba o las autorizaciones para salida de la provincia de Córdoba. Esa misma herramienta se sumará a un segmento que tiene que ver con el turismo y ahí es donde la familia argentina deberá bajar esa herramienta para dar sus datos y, como bien decir, deberán decir los días y el lugar de sus vacaciones para que tengamos un permanente trabajo sanitario entre nación y provincia y saber el mapa del territorio, la cantidad de gente en movimiento y las zonas turísticas que se van a dar las vacaciones y también poder analizar lo temporal y la cantidad, ¿no? Esa es una herramienta necesaria en el caso de tener que tomar algunas decisiones en base a la situación pandémica. Esto estamos terminando de trabajar esta semana con el Gobierno Nacional, el Consejo Federal de Turismo. Estamos viendo el carácter vinculante o no de esta herramienta, lo cual, obviamente, necesitamos el turismo lo que más queremos que sea vinculante para que sea un dato real, obligatorio, porque también va ahí una declaración jurada con el tema COVID. Bueno, ese es el proceso que estamos definiendo para que en los próximos días tengamos la oportunidad de, obviamente, no solamente conocer la fecha cierta del turismo cordobés, sino también las herramientas de cómo acceder a las vacaciones, tanto internas como fuera en la provincia, ¿no? La última, aprovechando la predisposición, antes fue Walter, ahora Jorge. Esteban, como ex intendente de una ciudad turística de las más importantes que tiene la Argentina, ¿cuánto afecta a una ciudad de esas características, o localidad de esas características, en todos los valles que tiene Córdoba, cuánto afecta el hecho de que no haya turismo? No había antecedentes en la historia del impacto en lo económico que tiene nuestra industria. Es profundo y es grave. Por eso estamos mirando con una fuerte expectativa, pero también con el razonamiento lógico de lo que son las temporadas a nivel internacional, ¿no? Dentro de la lógica de esta situación grave que afecta a nuestra vida, a nuestra interioridad física. Pero, bueno, el sector se ha movilizado, el sector hemos trabajado muchísimo para que esa expectativa sea una realidad y que Córdoba realmente resalte el escenario nacional del turismo.